Yo salí a darme unos tragos con los pan el domingo, pero yo me topé Con una mami chula que la conocí en el bingo y ella me dijo que Vamos a dar un trago que yo lo pago, vamos a jugar una mano de dado Tú te ves bacano, ten mucho cuidado, yo estoy sola, vete pa' mi lado Y ella estaba sola y yo la hice sentir mujer Ella casi me viola pero ahora me quiere tener Y ella estaba sola y yo la hice sentir mujer Ella casi me viola pero ahora me quiere tener La tipa de mi, ella se puso pa' mi, todo lo que consigue pa' mi Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí La tipa de mi, ella se puso pa' mi, todo lo que consigue pa' mi Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí Tú necesitas que yo te quite las ganas que te aplique el conejito encima de mi cama Se quede fina una distinguida dama, así lo hicimos por placer porque ahora dice que me ama Tú estás conmigo mami porque soy de goma y ofrece bebida cara na' más pa' que yo te coma Ella ten mil, le encantó como le di, me lleva pa'l VIP, después me dice baby Vamos a darle un trago que yo pago por ti, tú creías que iba de abuso y ahora está asfixia de mí Todos los tenis son pa' mi, cuando ella cobre pa' mi, si me esquillo me resuelve con dos de la día dos mil La tipa de mi, ella se puso pa' mi, todo lo que consigue pa' mi Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí La tipa de mi, ella se puso pa' mi, todo lo que consigue pa' mi Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí Ella no me dice que no porque soy yo quien la complace y me dice que en la cama no existe quien me reemplace y que se vuelve loca cuando no aguanta la gana Me encanta porque en la cama ella es tremenda veterana Todos los fines de semana ella me invita pa'l casino, restaurante carrocena con su vino fino Toda una dama prestigiosa y elegante, solo el chulo fascinante, el que ella mantiene alante Me compra mi Jordan, Prady también Gucci, para Loli Bruton, solo por dar pasión Me dice que le encanta conmigo en el jacuzzi, una mañantica en el sesón aguanta la tentación Ella me llama, me llama, me llama el celular, que donde yo estoy que me va a pasar a buscar Que me ponga bacano que hoy vamos a janguear y que si le resuelvo ella la faca me va a dar Conmigo se quiere casar, hice una compra, mi mamá me está haciendo la deligencia con el consu pa' viajar Dime y pa' qué quiero más si nada más tengo que dar, pila de cajeta y lo que pido me lo da Yo le doy duro en la cama, la hago sentir mujer y ella me hace sentir el hombre que yo quiero ser por placer Yo quedé rapero pa' hacer ese cuero porque ella me ama a mí pero yo amo su dinero La tipa de mí, ella se puso pa' mí, todo lo que consigue pa' mí Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí La tipa de mí, ella se puso pa' mí, todo lo que consigue pa' mí Yo le digo vamos allá, ella dice que sí porque la tengo asfixia manín de mí La escuadra en C Ronald, el que sabe del proyecto Raffro, produciendo DJ ya estudio La filosofía musical Steven Tapia La escuadra en C Música Música Gracias.